Bienvenidos a PC Instruments. Soy Lucas Ludwig y hoy les presentaré el agitador magnético PCE MSR110. Encendemos el agitador magnético PCE MSR110 pulsando la tecla Power. Tras realizar una autocomprobación, el dispositivo iniciará a agitar usando los últimos ajustes. El rango de velocidad está entre 15 y 1500 revoluciones por minuto. Lo ajusta en pasos de 50. Para ello pulsamos simplemente la tecla Menos o la tecla Más y ajustamos el valor deseado. Cuando el valor deje de parpadear, aparecerá en pantalla el valor real y aumentará sucesivamente hasta alcanzar el valor nominal. Una característica es ajustar un cambio automático de la dirección de agitación cada 30 segundos. Para ello pulsamos la tecla PULSE. El LED azul situado al lado de la tecla PULSE iniciará a parpadear, lo que me indica que la función Impulso está activa. Observamos que el dispositivo para de agitar y vuelve a iniciar con la agitación pero en la dirección contraria. Este proceso se repite cada 30 segundos mientras la función PULSE esté activa. Si mantenemos pulsada la tecla PULSE TIME, aparecerá una T en pantalla que me permite ajustar el tiempo de agitación. Con la tecla MENOS, respectivamente la tecla MÁS, ajusto el tiempo de agitación entre 1 y 99 minutos. En caso que no deseemos asignar un tiempo de agitación, entonces deberá seleccionar el símbolo del infinito. El tiempo de agitación no queda guardado una vez que apague el dispositivo. En caso que el tiempo de agitación esté activo, la pantalla le indicará la velocidad y el tiempo de agitación de forma alterna. Una vez haya finalizado el tiempo de agitación, la pantalla indicará cuatro ceros. En caso que desee volver a iniciar la agitación, pulse cualquier tecla para iniciar nuevamente el proceso de agitación. El proceso de agitación se hará con los últimos ajustes de velocidad de agitación y función de impulsos, pero en este caso sí se tiene en cuenta el último ajuste del tiempo de agitación. En caso que el imán agitador deje de girar correctamente, debo disminuir la velocidad para que el imán agitador vuelva a adaptarse al campo magnético. Una vez que el imán agitador gire correctamente, vuelvo a aumentar la velocidad. Puede observar como la pantalla muestra que el valor real se acerca al valor nominal en pasos de 50. Encontrará más información técnica y los accesorios opcionales en nuestra página web www.pce-medio-instruments.com 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 Gracias.